Comportamientos que debemos tener en cuenta para hacer los cuarteles de los obreros más saludables, para evitar la propagación del coronavirus. Primero, en los dormitorios se deben sacar las sábanas, cobijas y colchones todos los días al sol, abrir puertas y ventanas en el día, no sacudir nada, que los trabajadores guarden su ropa en bolsas plásticas. Segundo, considere la posibilidad de instalar cuarteles de aislamiento, posiblemente los necesite. Tercero, instale camas o los camarotes cada dos metros, si el espacio lo permite. Cuarto, accede los baños y lavamanos con frecuencia, seque las toallas al sol, no comparta toallas y asegúrese permanentemente de tener disponibilidad de jabón. Quinto, asegúrese que se desinfecte el piso de los cuarteles varias veces al día, con solución de hipoclorito de sodio. Es mejor pasar el trapero que levantar polvo con la escoba. Sexto, los trabajadores al llegar a la finca y antes de ingresar al cuartel deben retirarse la ropa, bañarse y preferiblemente lavar de inmediato su propia ropa. Séptimo, la distancia entre cama y cama en el cuartel debe ser superior a dos metros, por lo que seguramente se requiera adecuar otras áreas para cuarteles. También, instalar el menor número de personas en un cuartel es buena medida de prevención. Cuando en el cuartel se cuente con camarotes, estos deben utilizarse solo para la acomodación de una persona por camarote. Octavo, en época de pandemia, no es bueno que los trabajadores entren y salgan de la finca, aún en los días de descanso. Es necesario garantizarles la comida y demás servicios durante los siete días de la semana mientras dure la cosecha. Se puede pensar en ofrecer recolección de café o tareas de campo los sábados. Noveno, no se deben compartir los recipientes utilizados para consumir alimentos o bebidas, como vasos, platos, cubiertos u otros artículos de uso personal, así como abstenerse de compartir alimentos. Décimo, para evitar el contagio, las zonas de descanso y la alimentación se tomarán por turnos, asegurando la desinfección frecuente de estas zonas. Tenga en cuenta, instalar tiendas de campaña para organizar cuarteles es una medida recomendada en esta época, siempre y cuando se aseguren los mínimos necesarios de higiene, salubridad y dignidad para los trabajadores. Se debe extender la jornada de recolección a todos los días de la semana, es decir, incluso el fin de semana, acortando el cronograma de recolección de la cosecha, requiriendo menos personas para hacer la labor y mejorando el ingreso de los recolectores ante su mayor productividad. Para ello, el personal de administración, patrones de corte y demás deben estar disponibles en la operación de cosecha durante la semana completa y tendrán derecho a los reconocimientos laborales del caso. Dada la presencia de población flotante transhumante en las labores de cosecha del café, es particularmente importante que se lleve registro escrito del personal que elabora. Es obligatorio hacer firmar a cada persona un formato que lleve la fecha, nombres y apellidos, número de identificación, edad, último lugar de procedencia, número de contacto, celular y EPS a la cual se encuentra afiliado. Importante, pregunte por el resultado de la toma de temperatura con termómetros infrarrojos que realizan las autoridades locales a la llegada de población flotante al municipio durante la búsqueda activa de casos sospechosos de COVID-19. Promueva la participación de sus trabajadores en estas mediciones. Es recomendable que se refuerce el control de robedores y otras plagas, como insectos, en todas las instalaciones de la finca, especialmente en áreas de secado y almacenaje del grano de café. Porque la salud de todos es asunto de todos. Gracias por ver el video.